Hola, bienvenidos a De Viaje con la Cámara, soy Albert. Hoy os voy a explicar cómo sacar el máximo provecho fotográfico a algo que llevamos todos encima todo el rato. El móvil. Intro y empezamos. En el vídeo de hoy vamos a ver algunos trucos y consejos para que el hecho de no tener cámara grande y utilizar el móvil no nos limite y podamos conseguir fotografías con resultados profesionales. A menudo desconocemos el verdadero potencial de nuestros móviles. Empezamos con el primer tip. ¿Os habéis fijado alguna vez en estas líneas que dividen la pantalla de la cámara o del móvil? Estas líneas horizontales y verticales? Son la representación gráfica de una de las leyes de la composición más importantes. La ley de los tercios. Estas líneas se pueden activar o desactivar. En el móvil lo podréis hacer seguramente desde el apartado de ajustes. Estas líneas nos ayudan a componer bien algunas fotografías. Os voy a dar algunos consejos. Por ejemplo, en fotografías de paisaje intentaremos que el horizonte o la línea que separa el cielo de la tierra esté en una de las dos líneas. El hacer cuadrar el horizonte con la línea de arriba o de abajo va a depender de la importancia que queremos dar a los elementos de la fotografía. Si por ejemplo tenemos un cielo espectacular, vamos a poner la línea del horizonte en la línea de abajo para tener más cielo. Si por el contrario el cielo es un cielo sin interés o tiene más interés la tierra, vamos a poner la línea del horizonte en la línea de arriba. Estas líneas también nos ayudan a componer fotografía de retrato. Y es que vamos a intentar que las líneas de arriba, cuando tenemos el móvil en vertical, coincidan con la cara de la persona si está lejos y si está más cerca con los ojos. O por ejemplo, si ponemos el móvil en horizontal, haremos coincidir las líneas verticales con la persona que estemos fotografiando. Fijaros qué diferencia entre poner la persona en una de estas dos líneas o ponerla más a los extremos o en medio. Un consejo más, si hacéis una fotografía de retrato, dejad más espacio al lado hacia donde esté mirando la persona. Esto va a crear una sensación mucho más agradable en la fotografía. Estas líneas tienen muchas implicaciones a nivel de composición. De hecho, la composición es uno de los aspectos más importantes en la fotografía. Hay muchas más leyes de composición para seguir, pero también para romper. De hecho, podríamos hacer un vídeo entero hablando solo de composición. Si os interesa el tema, nos lo podéis pedir en los comentarios. Si vemos que tenemos muchos comentarios pidiendo eso, haremos un vídeo exclusivamente hablando de composición. Algo aplicable a cualquier tipo de fotografía y a cualquier tipo de cámara. Controlar la velocidad de obturación de la cámara es controlar una parte creativa muy importante de nuestra cámara y puede hacer que una fotografía aburrida se vuelva en algo mucho más interesante. Tener el control manual de la velocidad de obturación es algo que podemos hacer desde los ajustes PRO de nuestra cámara. Cada móvil es diferente, pero en la mayoría de casos, los ajustes manuales están dentro de un apartado que se llama fotografía PRO o fotografía profesional dentro de la aplicación de nuestro móvil. Este apartado PRO nos permite ajustar manualmente diferentes valores de la cámara. El ISO, la velocidad de obturación, el balance de blancos, el enfoque. La mayoría de los nuevos smartphones tienen este apartado de ajustes manuales. Aquí podemos ver una fotografía hecha desde el interior del coche. Una fotografía hecha en automático. Pero si ponemos el modo manual de obturación a un segundo, esta fotografía aburrida se puede volver en algo mucho más atractivo. Controlar el tiempo de exposición en la fotografía de ciudad nos puede dar mucho juego. Es muy divertido. En la ciudad hay continuo movimiento de coches, de personas y captar ese movimiento en las fotografías puede resultar muy interesante. Podemos captar el movimiento de personas o coches simplemente poniendo una velocidad de obturación a partir de medio segundo. Aún así tenéis que tener en cuenta que si utilizamos velocidades de obturación por debajo de 1 partido por 80, lo más seguro es que la fotografía salga movida. Con el móvil en velocidades menores a este valor, vamos a utilizar el trípode o algún tipo de soporte para evitar este movimiento en la fotografía. También tenemos que tener en cuenta que con velocidades de obturación más lentas, hay mucha más entrada de luz en el sensor y esto puede quemar la fotografía. Pero tiene solución y esto me lleva de lleno al siguiente apartado. Material económico, resultados profesionales. Sí, amigos y amigas, no hace falta gastar mucho dinero para acompañar nuestros móviles con dos elementos que harán que nuestra fotografía llegue a un nivel superior. Estoy hablando de los trípodes y de los filtros NLD para móviles. Actualmente hay trípodes o soportes para móvil muy económicos y pequeños, que puedes llevar en el bolso, en la mochila, incluso dentro del bolsillo. Desde los más caros a los más económicos, nos pueden ayudar a aumentar mucho nuestra creatividad. Yo, por ejemplo, he utilizado muchas veces un trípode normal para utilizar con el móvil. También he utilizado el de Manfrotto con una rótula que va muy bien. Y el que más utilizo con el móvil es este tan pequeñito de Manfrotto con una rótula muy sencilla, pero que va suficientemente bien, a la que he añadido el soporte. Esto es lo básico, el soporte para el móvil, para poder colocar el móvil en posición y que quede bien fijado. Esto ocupa muy poco sitio y nos puede ayudar muchísimo a hacer estas fotografías creativas que os estoy explicando. Podemos utilizar elementos de nuestro entorno también para asegurarnos que el móvil queda bien fijo. De hecho, os explicamos en este vídeo cómo conseguir un soporte para móvil con un rollo de papel de váter. Utilizar el trípode nos va a permitir hacer fotografías con velocidades de obturación lentas como la que os he explicado sin que se haga la fotografía movida. Yo, por ejemplo, siempre utilizo trípode para mis fotografías de paisaje. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una fotografía de paisaje con el automático de la cámara de cualquier manera, que ir a la mejor hora del día, pensar la composición, tomarte tu tiempo y hacer primero una foto del cielo y después de la tierra para hacer la fusión de las dos fotos. Para este tipo de fotografías necesitamos trípode para asegurarnos que las dos fotografías están hechas exactamente desde la misma posición. Y el siguiente elemento son los filtros ND. Esta fotografía hecha en el interior del coche no ha necesitado filtro porque la he hecho en un momento en que había poca luz. De hecho, en la ciudad, cuando hay días de noche, podemos hacer fotografías de larga exposición sin necesidad de utilizar filtro ND. Pero con tiempos de exposición largos en plena luz del día, vamos a necesitar seguramente, en la mayoría de casos, filtros ND para tapar la luz, para que no queme la fotografía. Yo, como filtros ND, utilizo los que tengo de la cámara grande. Coge el móvil, coge el filtro y lo pongo delante del objetivo. Pero hay filtros ND especiales para móvil. Os dejo en la descripción del vídeo a unos de ellos que son suficientemente buenos para conseguir fotos creativas y que son muy económicos. Como podéis ver, el hecho de tener un móvil no tiene que limitarnos creativamente en el momento de hacer fotografías. Podemos conseguir resultados muy buenos aplicando técnicas propias de la fotografía profesional. Pero que ahora, con los avances en términos de software y de equipamiento, están al alcance de la mano de aquellos que solo tenemos móvil. Sé que ahora mismo estamos limitados y muchos de nosotros no podemos salir de casa. Mucho ánimo a aquellos que estéis confinados y el virus os esté tocando de cerca. Por aquí Barcelona, de momento, podemos salir. Así que las próximas semanas vamos a volver a hacer vídeos de esos que hacíamos antes de la crisis del COVID. Esos vídeos de salidas fotográficas, de salidas de fotografía de paisaje. En estos vídeos de salidas fotográficas de paisaje vais a ver que utilizamos cámaras grandes. Pero todo lo que explicamos en estos vídeos, a nivel de composición, a nivel de cómo preparar la fotografía, todo eso es perfectamente aplicable si lo que utilizas tú es un móvil. Toda la pasión que ponemos en la fotografía de paisaje es perfectamente aplicable si utilizamos un móvil. La fotografía es más no cuestión de actitud que de equipo. Estoy seguro que conoces algún tip o consejo que yo no he dado y que puedas compartir con la comunidad para sacar el máximo provecho a nivel fotográfico de nuestros móviles. Nos gustaría mucho que lo compartieras con todos nosotros a través de los comentarios del vídeo. Espero que haya resultado de interés el vídeo. Si es así, darle a like, por favor, que nos ayuda mucho. Nosotros seguiremos en el canal creando más contenido para vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.